gracias buenas noches a continuación actualizamos las principales noticias de este viernes en este resumen de an7 estelar residentes de la comunidad de llenas municipio de moca reclamaron de las autoridades municipales la reparación de las principales calles la que se encuentran en estado deplorable la manifestación de protesta fue para llamar a la atención al alcalde miguel guaroculla cabral para que salga en su auxilio la próxima marcha será hasta el ayuntamiento no va a plantar todo ya lo vamos a hacer saber que somos todos personas que somos todos seres humanos necesitamos que no hagan algo a este callejón y si no aquí va a haber candela por favor señor guaroculla hicimos una reunión cuando estuvo la política cuando estábamos en plena política y usted vino aquí y nos prometió que no le iba a tirar algo a la calle hablando sobre haciendo la reunión sobre la carretera que aún no nos ha resuelto y le estamos dando plazo antes de la huelga entiende le estamos viendo dando un plazo que nos hagan favor de que vengan antes de que hagamos una huelga porque esto va a ser fuerte entiende cada rato va a estar lloviendo cada rato sigue el senador por la provincia hermanas mirabal bautista rojas gómez expresó que se hace urgente la modificación en su totalidad de la ley de seguridad social 87-01 rojas gómez manifiesta que esa ley viola el derecho universal del acceso a la salud nosotros no podemos continuar con una ley de seguridad social donde la tarjeta mía del seguro que esta es una institución con muchos recursos como el senado de la república como que la tarjeta del maestro del médico de la enfermera del empleado público privado sea diferente a la tarjeta del régimen subsidiado la seguridad social declara en uno de sus artículos que es de carácter universal o sea que no puede ser no puede ser diferente la atención al que tiene que al que no tiene que el acceso no puede ser solamente al hospital del paciente con una tarjeta de régimen subsidiado tenemos que tener acceso a cualquier establecimiento de salud por otra parte el senador deploró el estado en que se encuentra el puente del sector sabaneta del municipio de la vega el que representa un peligro público para los habitantes de los municipios salcedo vía tapia tenares entre otras poblaciones que tienen que transitar a diario hacia la ciudad de santo domingo la gente que saca los platanos, la batata, la yuca, la gente que el intercambio comercial que es obligatorio por las grandes ciudades como la capital y la domicilita principal que trae el cemento, la varilla, los bloques, no pueden pasar por el puente esto está significando no solamente una inversión mayor en combustible y cosas sino que la carretera dentro de los cenizos, la cuarenta, la camulla pues miren, vamos a tener que hacer además del puente vamos a tener que hacer en esa carretera, le diga al ministro hay que poner la atención ya tenemos un año y dos meses Bautista Rojas Gómez rindió cuentas de su labor legislativa durante los dos últimos años resaltando la canalización de obras que son vitales para el desarrollo de la provincia de Manas Mirabal y los proyectos de ley que ha impulsado en el Senado de la República el acto de rendición de cuentas fue celebrado en el Club San Rafael del municipio Villatapia donde asistieron personalidades de la vida política, social y religiosa de la provincia por mi parte es toda la información que manejo ahora devuelvo la señal y paso contigo Susi al estudio central en Santo Domingo buenas noches y feliz fin de semana